hola cómo están lances continuará este lunes con el calendario de pago de las prestaciones sociales y el refuerzo mensual destinado a jubilados y pensionados además el ministro de economía sergio masa anticipó que antes de finalizar el mes habrá nuevas definiciones sobre el ingreso de 50 mil pesos destinado a los sectores más vulnerables masa había anunciado que este ingreso de 50 mil pesos sería financiado con un porcentaje de la recaudación del dólar soja para recibirlo el beneficiario deberá inscribirse en anses y será el refuerzo para fin de año adelantó así el ministro de economía este mismo domingo se estima que podría pagarse en tres cuotas pero todavía no hay nada confirmado y también lo que se sabe es que lo van a cobrar trabajadores informalmente no ser parte del potencial trabajo no cobrar la watch ni la tarjeta alimentar ni tampoco la prestación por desempleo pero cuáles son los ingresos extras de noviembre y los próximos aumentos bueno noviembre será el último mes que los jubilados y pensionados recibirán el bono de 7 mil pesos el primero para quienes perciben un haber mínimo y después cuatro mil pesos para quienes reciben dos haberes mínimos este ingreso estaba previsto junto al incremento del 15,53% que rige desde septiembre y de cara al próximo aumento por la ley de movilidad que recién será en diciembre por otra parte de los beneficiarios de potencial trabajo y programa acompañar prestaciones sociales que dependen del ministerio de desarrollo social y también el de mujeres géneros y diversidad recibirán en noviembre el último aumento en sus haberes estas subas se desprende de la tercera cuota de actualización del salario mínimo vital y móvil que si recuerdan en agosto había aumentado un 21% por lo que hoy el sueldo mínimo es de 54 mil 500 pesos y a partir del próximo mes será de 57 mil 200 pesos y habrá una revisión de éste también dejame en los comentarios qué pensar sobre estos dos programas que son el potencial trabajo y el programa acompañar así lo discutimos entre todos eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un un saludo chau chau chau